Y no vamos a dejar ni un solo santuario para el narcotráfico. Lamentablemente no se ha quedado importado. En los últimos tres meses se decomisaron 25 mil toneladas de droga. Se destruyeron 138 laboratorios y se detuvieron a 700 presuntos narcotraficantes. Por estas cifras, la presidenta Janine Áñez dijo que su gobierno heredó un narcoestado. También advirtió la presencia de carteles de Brasil, México, Colombia, Perú e incluso la mafia rusa. Detienen a supuestos asaltantes. Dos hombres fueron arrestados por efectivos de la UTOB en la zona de los pozos. Tenían en su poder un arma de juguete. Endurecerán controles en fronteras. El director nacional de migración señala que buscan combatir a las organizaciones internacionales del narcotráfico. Realizarán fumigaciones aéreas contra el dengue. Este sábado el CEDES realizará una reunión de coordinación con las Fuerzas Armadas. Habilitan sala de aislamiento. En la Caja Nacional de Salud capacitaron al personal ante la posibilidad de que la epidemia de coronavirus llegue a Bolivia. Percy Fernández abandonó la clínica. El alcalde fue trasladado a su domicilio tras ser dado de alta este viernes. Retomará sus funciones la próxima semana. Narcotráfico infiltrado en Fuerzas Armadas de Venezuela. La UNO advierte que se encontraron indicios de una red que facilita la entrada y salida de droga ilegal. Este viernes el gobierno presentó su estrategia para combatir el narcotráfico. La presidenta anunció que debido a la permisividad del anterior gobierno en el país opera gran número de organizaciones criminales internacionales. En un acto donde se realizó la presentación del Plan de Estrategia Nacional contra el Narcotráfico, la presidenta Yanine Áñez resaltó el trabajo que se está realizando en su gestión para combatir este mal en el país. En los últimos tres meses se ha logrado decomisar más de 25 toneladas de sustancias ilícitas, destruir 138 factorías y laboratorios y haber detenido a 779 presuntos narcotraficantes. En dicho acto la primera autoridad del país también nombró algunos grupos irregulares que estarían operando en Bolivia desde el anterior gobierno. En los últimos 14 años, dada la permisividad del anterior gobierno, Bolivia se ha convertido no solo en un país en tránsito, sino que aquí se han construido redes donde opera un complejo grupo de organizaciones criminales vinculadas al tráfico de drogas como el primer comando de la capital. La presidenta asimismo lamentó la tolerancia que tenía el anterior gobierno con el narcotráfico, dejó en claro que en su gestión se luchará incansablemente en este tema. Que no vamos a dejar ni un solo santuario para el narcotráfico. Por su parte, el ministro de gobierno, Arturo Murillo, criticó todo lo malo que se ha heredado del anterior gobierno dirigido por Evo Morales. Lamentablemente hemos heredado un narcotráfico en el Chapare, tenemos un narcotráfico muy fuerte en Yapacaní, en el Beiria, en Cochabamba, en el Valle de Alto, en el Ticlata, Orellana, en Santa Cruz. La presidenta Áñez dijo que se tiene planeado hacer un nuevo estudio en el que se definan nuevas cantidades de plantaciones de hectáreas de coca, puesto que se ha denunciado que en nuestro país hay un buen porcentaje destinado a la fabricación de sustancias ilícitas. El director nacional de migración asegura que endurecerán los controles en frontera para combatir las organizaciones internacionales del narcotráfico. Estamos fortaleciendo las fronteras, esas que estaban un poco descuidadas después de 14 años de descuido, de infraestructura, de falta de personal, ahora de a poco se están fortaleciendo para garantizar la seguridad nacional. Las células terroristas de este país, antes de que ingrese el gobierno de la señora Yanine Áñez, entraban como si Bolivia fuera su casa y su patio trasero. Hoy día ya no, hoy día ya no tienen cabida en este país. Ahora estamos ya en contacto permanente y con enlaces inmediatos con Brasil, Paraguay, con Perú, con Chile, con Colombia, con Ecuador, con Costa Rica, con Estados Unidos y con el Reino Unido, con diferentes países también con los cuales intercambiamos información precisamente para hacer seguimiento a aquellas células terroristas que de alguna manera quieren ingresar a nuestro país para ejercer violencia y desestabilización. A 150 kilómetros de Santa Cruz, en el municipio de San Julián, los cultivos de soya y maíz se encuentran sumergidos debido al desborde del río Grande. A 150 kilómetros de Santa Cruz de la Sierra, en el municipio de San Julián, los cultivos de soya y maíz se encuentran sumergidos debido al desborde del río Grande. Y todavía va avanzando el agua. En el distrito Limoncito se reportan al menos 4.000 hectáreas afectadas. Eso está llegando a las comunidades prácticamente de todo el distrito Limoncito, que contempla son siete comunidades, ¿no?, este distrito. En este distrito se reportan también unas 200 familias afectadas. Las familias en sí son aproximadamente unas 200 familias, ¿no?, que estarían afectadas por los rebases de río. El camino entre las comunidades 8 de septiembre y 19 de agosto se encuentra inundado. Miren cómo está la soya, para que puedan ver, este ya no tiene vida, ya no tiene recuperación, es totalmente pérdida. El desborde del río Grande nos viene afectando a nueve comunidades que componen el distrito Limoncito y más las empresas asentadas acá en el lugar. Ante la amenaza de más desbordes, los productores están desesperados. Están afectadas, pues, ¿qué le puedo decir? No tengo palabras, señor. ¿Por qué no tiene palabras, señor? Porque, mire, debemos al banco, debemos a todo. ¿Qué podemos hacer? Nada, ¿no? San Julián es un municipio que se destaca por su producción. Se estima que en total unas 10.000 hectáreas de soya y maíz están en peligro. Vamos a otro tema, desde el CONADE, creen que el informe pericial sobre el audio, donde Evo Morales instruye a un dirigente cercar las ciudades y dejar sin alimento a los habitantes, constituye suficiente prueba para que el expresidente comparezca ante la justicia. Las pericias de este tipo nunca dan al 100%, ¿no? Sin embargo, el hecho que se haya aprobado, que probablemente es Evo Morales el que habla, ya nos introduce un paso más adelante en el juicio penal. Por lo tanto, ya se puede considerar como una prueba aceptable judicialmente. Tras el informe de la Fiscalía sobre la pericia del audio de la conversación del expresidente Evo Morales con el dirigente Faustino Yucra, Manuel Morales considera que la pericia ya tiene carácter de prueba para sustentar la acusación por sedición y terrorismo. A partir de esta prueba ya se podría entrar al juicio, habría ya que convocarlo Evo Morales y el juez de la causa ya tendría que entrar al fondo del asunto. En la víspera, el Instituto de Investigaciones Forenses del Ministerio Público reveló que la pericia realizada en Colombia al audio donde Morales conversa con un dirigente para acercar ciudades luego de su renuncia a la presidencia, es altamente probable que la voz sea del exmandatario. ¿Con quién hablaba, Pe? ¿Con quién hablaba, Pe? ¿Con quién hablaba, Pe? ¿Con quién hablaba, Pe? El más insiste en hablar en presunción del hecho respecto a la pericia que determina la alta probabilidad hecha al audio del expresidente Evo Morales. Por su parte, Demorga Trás afirman que la prueba es contundente. El movimiento al socialismo espera que la Fiscalía continúe con las investigaciones de la denuncia por sedición y terrorismo contra Evo Morales y otros. Luego de conocer el informe de la pericia a la que fue sometida el audio donde Morales habla de acercar ciudades, el presidente de la Cámara de Diputados afirma que aún se trata de presunciones. El audio que hace mención habla de presunción todavía, ¿no? Esperemos que sea confirmado y en ese marco nos vamos a pronunciar. Demócratas dice que el informe final de pericia hecha en Colombia confirma la participación de Morales en este audio. Se trata de una prueba contundente de la comisión de delitos en contra del expresidente. Esta es la prueba contundente de que Evo Morales cometió un grave delito. Un delito de crimen de lesa humanidad y un delito de sedición en contra de todo el pueblo boliviano. Está claro que a través de esta pericia que se ha hecho de manera especializada y en nuestro país se demuestra que Evo Morales lo único que busca es hacerle daño al pueblo boliviano. El informe de la pericia realizada por el Centro Tecnológico de Investigación de Colombia concluye que existe una alta probabilidad de la identificación de la voz del audio con la voz de Evo Morales. El comandante departamental de la policía asegura que la investigación en torno al asesinato de Lorgio Saucedo ha permitido ya obtener pistas sobre el sicario que acabó con su vida. La especial lucha contra el crimen continúa movilizada, está llamando ya para las declaraciones a todo el entorno familiar y hay varias personas también que están siendo investigadas. El tema procesal debe continuar. Nosotros seguimos con la investigación, vamos a seguir con las citaciones porque es necesaria la presencia de estas personas para que nos den todos los argumentos para que podamos confirmar o desvirtuar. Tenemos varias pistas, estamos trabajando en ellas. Noticias internacionales en México. Autoridades sanitarias informaron que este viernes un hombre de Ciudad de México y otro en Sinaloa que estuvieron antes en Italia dieron positivo a las pruebas de laboratorio del COVID-19. México se convirtió en el segundo país de América Latina donde se ha propagado el nuevo coronavirus. El viernes el gobierno informó que dos hombres dieron positivo a pruebas de laboratorio. El primero de 35 años está en Ciudad de México. Está en aislamiento junto a toda su familia, compuesta por otras cinco personas. A partir de este caso, las autoridades sanitarias estudiaron sus contactos y localizaron un segundo caso en Sinaloa, en el noroeste del país. Es un hombre de 41 años que está aislado en un hotel. El contagio de la enfermedad ocurrió en Italia. Y tenemos a dos otras personas de sexo masculino, están asintomáticos, uno en el Estado de México, otro en la Ciudad de México. De todos modos, por protocolo de contactos, estarán en observación. Los mexicanos reaccionaron con preocupación al anuncio. Hemos salido librados de varias cosas, pero ahorita no sabemos cómo nos vaya con el coronavirus, que es muy fuerte. En América Latina, Brasil fue el primer país en registrar un caso de la epidemia. El gobierno trabaja en un decreto para autorizar el desembolso de recursos para la prevención del coronavirus. Quiero anunciarle que hemos determinado lanzar una estrategia nacional de optimización de las capacidades de los hospitales y que permitirá atender de manera oportuna y adecuada a las personas con sospecha o confirmación de coronavirus. Permitirá también que los profesionales de salud estén en condiciones para brindar un cuidado óptimo bajo los estándares de bioseguridad que protejan su labor. Estamos trabajando en un decreto supremo cuyo objetivo es autorizar al Ministerio de Salud y a los gobiernos autónomos departamentales y municipales y también a los indígenas originarios campesinos para efectuar la contratación directa de medicamentos, insumos, reactivos de laboratorio, equipamiento y servicios de consultoría para la atención y prevención de la emergencia sanitaria internacional del coronavirus en territorio nacional. Pretendemos que las personas tengan tranquilidad ante este acontecimiento de salud pública. Es responsabilidad de nuestro gobierno tomar todas las medidas necesarias para hacer frente a este evento de salud pública tal como lo estamos haciendo en todo el país, que esta nueva epidemia la estamos tomando con absoluta responsabilidad. Y si es que se presentara un solo caso, ya también hemos optado las medidas para poder combatir la epidemia y para ello también contamos con todo el respaldo y procedimiento que puede hacernos a través de la Organización Mundial de la Salud, el doctor Tenorio. Alicen un plan contra el coronavirus. Nos trasladamos en vivo hasta el Colegio Médico. Roger Ramos, adelante. Buenas noches, durante esta tarde de este viernes hubo una reunión intersectorial de las autoridades nacionales, departamentales y municipales aquí en Santa Cruz. Yo me encuentro con el Ministro de Salud, Aníbal Cruz, que nos va a dar a conocer rápidamente un resumen de lo que se ha determinado ya en esta reunión por el tema del coronavirus. Doctor, buenas noches. Muy buenas noches, saludos a la teleaudiencia de UNITEL. Informarle que en el transcurso de la tarde se ha reunido el comité intersectorial. Conjuntamente se ha hecho una evaluación junto con la presidenta constitucional, la doctora Yanine Áñez. Y de esta manera hemos establecido una ruta de acción que va a establecer un modelo en el país y también hemos transmitido a nivel internacional la voluntad que tenemos al respecto. ¿Cuál es el esencial de este plan? Lo esencial de este plan, primero, es una evaluación de los centros donde se va a atender. Es un listado de requerimientos de acuerdo a protocolos de la OPS y de la OMS. Una vez establecido estos requerimientos, se han clasificado los locales o los hospitales o centros que van a poder establecer una ruta de atención de los probables casos que existan. Y a continuación, una vez que se ha hecho esta ruta de acción y el debido equipamiento, la próxima semana vamos a hacer simulacros hospitalarios. Porque si bien la persona puede entrar por un aeropuerto por vía terrestre, su principal vía de ingreso son los hospitales, porque acuden a ellos cuando tienen los síntomas. Este concepto también ha sido reforzado en el comité interinstitucional. Este modelo vamos a hacer en Santa Cruz, en La Paz, en Cochabamba y posteriormente en todo el país para establecer la tranquilidad y una ruta de acción en el supuesto caso que exista un brote de coronavirus en nuestro país. ¿Se habla de un posible cierre de fronteras, doctor? ¿Qué se puede responder ante este pedido? No, eso quiero desmentir. En ningún momento se ha establecido un posible cierre de fronteras. La OMS y la OPS no recomiendan el cierre de fronteras porque el flujo migratorio se convertiría en clandestino. Y más bien, en vez de ayudar, perjudicaría a la captación de probables casos. Es mejor dar las medidas de información, las medidas preventivas y que la persona abiertamente pueda manifestar sus síntomas y evitar la contaminación o el contagio a otras personas. Si me permite rápidamente el presidente del Colegio Médico de Santa Cruz también, doctor Anzo Ategui. ¿Los hospitales en Santa Cruz están preparados para poder enfrentar esta epidemia del coronavirus si es que llegara a Bolivia? Sí, así es. Ya ahora se ha hecho una inspección juntamente con las autoridades, con el ministro, y se ha determinado de que hay que reforzar los centros de atención, principalmente las emergencias, y de esa manera estaríamos nosotros para enfrentar, capacitando también a nuestro personal. Ahora en la reunión que se ha tenido, la interinstitucional, donde participó el municipio, la gobernación, eso ha fortalecido todas estas medidas que nosotros estamos viendo. Muchísimas gracias. Son palabras de dos autoridades, tanto de Santa Cruz como también del Ministerio de Salud a esta hora de la noche. La Caja Nacional de Salud capacitó a su personal ante la posibilidad de que la epidemia del coronavirus llegue a nuestro país. En Santa Cruz se habilitó una sala de aislamiento. El gerente de la Caja Nacional de Salud indicó que ya se habilitó la sala de aislamiento para pacientes con sospecha de coronavirus en Santa Cruz. Tenemos implementado el plan de contingencia de coronavirus, precautelando todas las necesidades si es que vaya a haber un brote de coronavirus. Tenemos presupuestos para equipar todo lo que es prevención en coronavirus para el personal de salud. También tenemos ya salas en diferentes regionales del país. Roberto Rojas informa que se ha destinado el presupuesto que sea necesario para combatir esta epidemia. Además que el personal ya está capacitado en caso de llegar a algún paciente. Se ha dispuesto 300.000 bolivianos por departamento y 150.000 en las regionales. Y luego de que haya la aparición del coronavirus, hemos dispuesto otros 300.000 para cada regional. Los casos en diferentes países continúan aumentando. En Latinoamérica ya hay casos confirmados en México y Brasil. Con varios casos confirmados de coronavirus en Brasil, migración se prepara para la llegada de estudiantes de ese país. Ante la alerta amarilla por el coronavirus en Brasil, la Dirección de Migración dice que Bolivia está preparado ante la llegada masiva de estudiantes del vecino país, quienes iniciarán sus clases universitarias la próxima semana. Nosotros como Dirección de Migración hemos recibido ya la capacitación de parte del Ministerio de Salud en tres oportunidades ya para todos nuestros inspectores de control migratorio. Este trabajo va a continuar. Estamos seguros que el esfuerzo que está haciendo el Ministerio de Salud en este ámbito es titánico. Asimismo, piden no generar alarmas en las redes sociales. Deben esperar los informes oficiales de las autoridades de salud. Es un problema que viene desde afuera y por eso mismo es que estamos trabajando muy cercanos al Ministerio de Salud, Obedeciendo a los lineamientos estrictos que nos otorgan estos protocolos en el uso del barbijo, en el uso de los guantes, para todos nuestros funcionarios de migración. Los controles se realizan tanto en los aeropuertos como en las terminales, donde llegan varios extranjeros. Por el momento en nuestro país no existe ningún caso sospechoso del coronavirus. La Fiscalía informó que se activó un proceso por fraude electoral contra Evo Morales, Álvaro García Linera y tres exministros. Según reveló el viceministro de Transparencia, Guido Melgar, en los últimos días de octubre, al menos 4.000 actas electorales fueron enviadas al Ministerio de Justicia para ser adulteradas, antes de la auditoría de la OEA que revelaría el fraude electoral. Esta información sale a la luz luego de que exfuncionarios del viceministerio de Transparencia declararan ante el Ministerio Público. Fueron obligados por el exministro Héctor Arce Zaconeta a trabajar casi 48 horas. Habían instalado equipos de computación que tenían conexión con el servidor del Tribunal Supremo Electoral. Y de ahí bajaban las actas, hacían las modificaciones de las actas y todas esas cuestiones. Y eso significa utilizar indebidamente los bienes del Estado. Este viernes la Fiscalía activó el proceso contra Evo Morales y García Linera por delitos electorales y contra los exministros Romero, Quintana, Arce Zaconeta y el viceministro Jiménez por delitos de corrupción. Entre ellos, incumplimiento de deberes, uso indebido de influencias y uso indebido de bienes del Estado. El Ministerio Público ha decidido aperturar un nuevo proceso contra el señor Morales por este extremo y asimismo poder ampliar la investigación contra sus ministros. El Ministerio Público ya está realizando las diligencias preliminares. Se está procediendo a las correspondientes citaciones conforme establece el procedimiento. El viceministro de Transparencia se sumó a la querella presentada en la ciudad de Sucre por el expresidente Carlos Mesa. Guido Melgar explicó que solicitaron la ampliación por los delitos de corrupción, ya que edificios de entidades del gobierno habían sido utilizados como base para efectuar la adulteración de las actas electorales. Tanto en el edificio también tenemos conocimiento que se utilizaron las instalaciones de la Agencia Nacional de Hidrocarburos. También ahí había unos servidores, como les digo, utilizando de manera indebida los bienes del Estado para favorecer a un partido político. Además, el fiscal departamental agregó que seguirán los procedimientos judiciales para citar a declarar a las exautoridades que se encuentran en el exterior o como refugiados en la residencia de la Embajada de México. Una comisión de tres fiscales se encargarán de llevar adelante el proceso investigativo. El alcalde Percy Fernández fue trasladado a su domicilio tras ser dado de alta este viernes. Por la tarde, el secretario de Gestión Municipal señaló que descansará durante el fin de semana. Aproximadamente a las catorce y treinta de este viernes, el alcalde Percy Fernández fue dado de alta luego de que se le practicara una cirugía y fue trasladado en una ambulancia desde la clínica privada hasta su domicilio ubicado en la avenida San Martín. Este fue el momento en el que el alcalde Percy Fernández abandona la clínica privada donde fue operado y es trasladado en una ambulancia. Atrás de ellos iba una vagoneta negra con vidrios negros, donde aparentemente iba a bordo una enfermera. Ambos vehículos llegaron hasta el domicilio del Burgomaestre ubicado en la avenida San Martín. La noticia lo confirmó el secretario municipal de gestión, Jorge Landívar, informando además que el alcalde retomaría sus funciones desde su despacho a inicio de la próxima semana. ¿Qué significa haber sido dado de alta? Que puede ir a su domicilio, a su oficina, donde él vea conveniente, pero que, como él ha señalado, desea descansar este fin de semana para estar el día lunes o martes presto a seguir trabajando en sus trabajos normales cotidianos. La máxima autoridad del gobierno municipal estará en reposo durante el fin de semana en su domicilio con permiso de la alcaldía. Luego de casi tres años y tras las sentencias contra dos detenidos preventivos, el caso Eurocronos está lejos de llegar a su fin. Cinco policías y expolicías pueden ser procesados y continúa sin conocerse la identidad de la persona que disparó contra Ana Lorena Torres. Han transcurrido días, meses y años y hasta la fecha no se sabe quién disparó contra la humanidad de Ana Lorena Torres, exfuncionaria de Eurocronos. Existe un rotundo y evidente silencio cuando se trata de obtener información del sujeto que le causó la muerte. Para el abogado Jorge Santi Esteban, no cabe duda que fue un policía. El proceso de Eurocrono sigue, solamente que esto estaba dividido en dos. Ya se dio la sentencia a dos personas, ahora falta que se reinicien las investigaciones. En el transcurso de la jornada de este viernes y después que se haya conocido que Eric Edwin Landívar fue condenado a 30 años de cárcel y Sandra Guzmán a cinco años, el abogado Julio César Centeno mencionó que en su declaración, Dionisio Castro, guardia de seguridad, habría manifestado que los funcionarios de Eurocronos tenían conocimiento del atraco que ocurrió una semana antes, tal como lectura este documento. En la declaración del policía Dionisio Castro, que era el guardia de seguridad, el policía guardia de seguridad de Eurocronos, refiere claramente que ya hacía una semana o diez días antes, ya la dueña de Eurocronos sabía que iba a existir el robo. Está en las declaraciones. Es más, el señor, el gerente y otra persona más, que no recuerdo el nombre, agarran y les dicen que les pasen fotos todos los días de los movimientos que existían en Eurocronos. Ante estas declaraciones, esto fue lo que respondió la defensa de la familia de Ana Lorena Torres. Él menciona a Fátima, la señora Fátima. Entonces, el Ministerio Público tendría que convocar en calidad de testigo a la señora Fátima para que aclare lo que está testificando Dionisio Castro. Yo creo que con eso se va a esclarecer esta primera parte. A días de que se impute a los policías de apellido Ruiz Moreira Silva y Medina, el ministro de Gobierno, Arturo Murillo, mencionó a un quinto uniformado que hoy guarda detención por un reciente caso de extorsión que tiene como sobrenombre Bambam. Se ha comunicado conmigo la mamá de la señora que murió, no recuerdo el nombre. ¿Ana Lorena? ¿Ah? ¿Ana Lorena? Ana Lorena, sí, Ana Lorena. La mamá de la señora Ana Lorena se ha puesto en contacto conmigo porque una de las personas que capturamos hace unos días atrás acá, aparentemente sería uno de los que asesinó a los que estaban en el asalto, ¿no? Él se hace llamar Bambam. Entonces, me ha pedido hablar conmigo, me ha pedido que le ayudemos en su caso y, por supuesto, nosotros vamos a hacer todos nuestros mejores esfuerzos. De los policías mencionados anteriormente solo el abogado del excapitán Fernando Moreira, Abraham Quiroga se refirió a este nuevo proceso en contra de su cliente. Oficialmente sabemos que es por homicidio bajo el grado de complicidad e incumplimiento de deberes. Si fuese el caso de incumplimiento de deberes, tendría que derivarse por la unidad de anticorrupción y no por la vía ordinaria. Entonces, por eso le digo, formalmente tenemos que tener conocimiento para accionar y plantear los recursos que la ley franquea. Los abogados Santi Esteban y Centeno insisten que se debe dar con los autores intelectuales que dirigieron a Dauda Silva, alias El Negro, pareja de Sandra Guzmán, Camilo Maldonado Pinto, alias El Bayano, además del boliviano Ronnie Suárez Mazalbí, apodado El Mono. Es conocer la identidad del victimario de Ana Lorena, en primer lugar, o que se entregue lo más antes posible. Quien viene pidiendo justicia estos tres años es la mamá de Ana Lorena Torres. Esta mujer no encuentra consuelo en el vacío que dejó su hija. Las disculpas que viene escuchando en el transcurso de esta investigación por parte de los únicos detenidos no son aceptadas. Así decidimos. Elecciones presidenciales. El binomio de Comunidad Ciudadana denuncia que la campaña electoral es desigual. Acusa a la presidenta Yanine Áñez de recurrir a recursos estatales al estilo de Evo Morales. No puede ser pues una casualidad el eslogan de dos proyectos o dos programas y el eslogan del partido de la presidenta de este partido que la lleva como candidata. Otro de los partidos políticos que denuncia una desleal campaña electoral con recursos del Estado es Comunidad Ciudadana, que cree que esta práctica se hace desde el anterior gobierno de Evo Morales. Esta es una evidencia irrefutable de que el gobierno ha empezado a utilizar no solo los recursos públicos, sino programas completos, en este caso contra las drogas y contra el dengue. Estamos ante una campaña desigual y una réplica de lo que hacía Evo Morales. Evo Morales usaba el Estado, usaba dinero del Estado para su campaña y lo están volviendo a hacer ahora lastimosamente. Carlos Mesa, candidato presidencial de Comunidad Ciudadana, cuestiona el decreto supremo promulgado por la presidenta Yanine que garantiza que no se pueden usar recursos económicos del Estado en campañas políticas. No se puede hacer uso de bienes del Estado para una campaña, eso lo plantea también la ley electoral, de modo tal que es una redundancia simplemente de carácter publicitario para tratar de mostrar una actitud de transparencia cuando en realidad lo único que tiene que hacer el gobierno es cumplir la ley, no necesita un decreto para ello. En sus primeras reacciones, la Alianza Juntos asegura que cumple con la normativa electoral. Desde la Alianza Creemos también acusan a la presidenta de beneficiarse de bienes del Estado en su campaña. Han anunciado que iniciarán acciones legales. La ayuda ya está en el lugar y hay más auxilio en camino. Juntos lograremos colaborar a los afectados. Estos eslogans que coinciden con el nombre de la agrupación política que postula a la presidenta Yanine Áñez no son casualidad según denuncias de representantes de la Alianza Creemos que aseguran que es una campaña desigual. Estos videos son la muestra flagrante de que están usando los bienes del Estado, el dinero de todos los bolivianos en campaña. Lo que está haciendo el gobierno es despilfarrar el dinero de todos los bolivianos en un uso excesivo de la comunicación y de los spots para mostrar lo que están haciendo cuando esos recursos los pudieran utilizar mejor precisamente en mitigar los efectos de ese desastre natural. En política o en comunicación política no existe casualidad. Y casualmente, dicen ellos, aparece el eslogan de Juntos. Al igual que la campaña Juntos, lucharemos contra las drogas y Juntos contra el dengue. Por esta razón, la Alianza Creemos analiza la posibilidad de interponer recursos legales. Es una irregularidad flagrante y nuestro equipo técnico legal está estudiando precisamente el recurso que sea pertinente para presentar ante el Tribunal Supremo Electoral. No podemos utilizar los bienes del Estado, no podemos despilfarrar, no podemos seguir las viejas prácticas masistas. Mientras tanto, la presidenta del Estado promulgó un decreto supremo donde separa claramente bajo sanción la propaganda política de la gestión gubernamental. La Alianza Juntos responde a las denuncias de uso de bienes del Estado en campaña. Señala que el Tribunal Supremo Electoral es el encargado de resolver esta situación. Tienen todo el derecho de hacer las representaciones que vean pertinentes. Nosotros estamos haciendo un trabajo responsable, no estamos mezclando la gestión con la campaña. Esta fue la respuesta de la Alianza Juntos tras la denuncia de partidos políticos que aseguran que esta organización política usa gestión y recursos económicos del Estado para su campaña electoral. Más allá de un eslogan, juntos es una palabra. Aquí estamos todos juntos. Y no quiere decir nada, no quiere decir más allá de eso. Entonces, yo creo que hay cierta susceptibilidad y están exagerando un poco las cosas, pero como le digo, nosotros respetamos esa situación. La agrupación es el primer gobierno que saca un decreto donde deja claramente establecido cuáles son los límites de lo que debe ser la gestión pública y establece provisiones muy claras para que no se utilicen ni recursos del Estado, ni medios del Estado. La agrupación política minimiza esta situación y deja abierta la posibilidad de defenderse ante cualquier demanda. No todos pueden hacer, obviamente, las denuncias que corresponden, el Tribunal Electoral resolverá. Nosotros lo que estamos es más bien dando ejemplo de cómo se debe actuar en función de lo que debe ser una ética electoral, una ética que compartimos. Ya, y bueno, somos respetuosos de las opiniones divergentes, de cualquier acción, y hay las instancias que corresponden que van a tener que tomar cartas en el asunto y definir si estamos en lo correcto nosotros o ellos. Mientras tanto, esta tienda política continúa con su campaña electoral, en especial en esta ciudad donde se alistan masivas campañas. Así decidimos. Tenemos elecciones presidenciales. El SEDE recurrirá a la fumigación aérea para combatir el incremento de casos de dengue. Para ello, este sábado realizarán una reunión de coordinación con las Fuerzas Armadas. Todas las estrategias que estén a la mano, las posibilidades y las herramientas que podamos utilizar las vamos a hacer. El director del SEDE se informó que este sábado habrá una reunión en el COET con las Fuerzas Armadas para coordinar acciones respecto a la epidemia del dengue en Santa Cruz. El personal técnico externo a esta situación va a hacer una presentación respecto a un tema de la fumigación aérea. Vamos a analizar, ¿no es cierto? No se ha realizado eso aquí. Entonces vamos a hacer una recepción de la información, la parte técnica, las características y ver la factibilidad, ¿no? En el que si una fumigación aérea para disminuir la población de mosquitos aedes aegypti en este caso es razonable, si es factible y sobre todo nos ayudaría para una vez ir ayudando a aplacar la situación de la epidemia. Manifiesta que los casos positivos continúan aumentando en el departamento. Estamos ya pasando por los 3.500 casos confirmados de laboratorio. Estamos ya montados en los 25.000 casos notificados de dengue con y sin signos de alarma. Una cifra que nos preocupa porque continúa avanzando. Indica que la minga realizada este jueves y viernes ha tenido algunas dificultades, sobre todo para ingresar a los domicilios. Hemos tenido muy buena respuesta. Han habido problemas excepcionales en algunas casas que evidentemente no hay la conciencia y todavía falta población y ciudadanos que ni siquiera han querido abrir las puertas y otros que, como les decía, estaban esperando que sea uno que les realice el volteo de los techos, de los tachos, mejor dicho, de los recipientes. Mientras tanto, la saturación de hospitales continúa en el primero, segundo y tercer nivel. El Ministerio Público presentó la imputación formal contra Felipa Huanca. Piden su detención preventiva. Luego de pasar la noche en celdas judiciales, este viernes por la mañana, la dirigente de las Bartolinas, CISA, Felipa Huanca, fue trasladada hasta juzgados de la Ciudad de La Paz. El fiscal de materia Marco Rodríguez informó que Huanca fue imputada por incumplimiento de contratos. Según el cuaderno de investigación de los más de 140.000 bolivianos que debían ser destinados a programas del Fondo Indígena, habrían sido utilizados para la sede de las Bartolinas CISA en la Ciudad de La Paz. Según el convenio, que es muy contradictorio, no hace referencia a que este dinero sea utilizado para la infraestructura de lo que es la sede de la Federación de Mujeres Campesinas Bartolinas CISA. Pasándose de un delito que atenta a la economía nacional, puede ser susceptible a una detención preventiva. Se espera que en las próximas horas un juez anticorrupción defina su situación legal. Felipa Huanca fue aprendida este jueves luego de conocerse que había iniciado los trámites en migración para salir del país. El exdirector del INRA, Juan Carlos León, fue enviado a la cárcel con detención preventiva. La audiencia inició pasada a las 14 horas. Fue el juez Alan Zárate quien determinó enviar a la cárcel de San Pedro por dos meses al exdirector del INRA, Juan Carlos León. Al salir del acto judicial, León aseguró que no habría cumplido con ninguno de los requisitos para ser director interino del Instituto Nacional de Reforma Agraria. La ley ya es clara, cuando se nombra al titular tiene que cumplir ciertos exigios y no solo tiene que nombrar al presidente, tiene que pasar por la Cámara de Diputados nombrando ternas, etc. Esto ha sido nombrado sin embargo, vuelvo a decirlos, ya está ahí, la resolución está clara, no había motivo alguno de obstaculización de fuga, nunca me he ido a ningún lado. Según informó el fiscal asignado al caso, Alexi Vilela, en la audiencia cautelar, León afirmó no tener título profesional, que lo habilite para tener el cargo de director. Además, al existir riesgos de fuga y probabilidad de autoría, se determinó enviarlo a la cárcel. La fiscalía analiza ampliar el caso contra el expresidente Evo Morales. Tenemos entendido que la designación se realiza a través del presidente del Estado, conjuntamente el ministro que está a cargo de la cartera. Se va a analizar esta situación, no olvidemos que es un tratamiento especial que el señor Morales tenía cuando ya elegía ser el cargo del presidente. En las próximas horas, Juan Carlos León deberá ser trasladado a la cárcel de San Pedro, cumplirá con su detención preventiva en un lugar aislado del ex ministro de Desarrollo Rural y Tierras, César Cocarico, también procesado por este caso. Dos profesores del Instituto Tecnológico de Massachusetts en Estados Unidos dieron a conocer un análisis en el que ponen en duda la aseveración de la OEA sobre las irregularidades en las elecciones presidenciales de Bolivia. El órgano interamericano se defendió. Este estudio de los profesores Jack Williams y John Curiel del MIT apunta a derrumbar la tesis central de la misión de observación electoral de la OEA sobre las elecciones presidenciales de Bolivia. Según ambos, estadísticamente la evidencia no respalda la denuncia de Fraudi. Encontramos que es muy probable que Morales haya ganado el margen de 10% requerido para ganar en primera ronda la elección de octubre 20 de 2019. El informe de la OEA arrojó que al momento de informarse el 84% de los votos y de ocurrir la suspensión en la transmisión de los resultados, Morales tenía 7.87% de margen de diferencia. 24 horas después con el 95% de actas, Morales tenía un margen por encima del 10%, que a juicio de la OEA daba cuenta de una manipulación dolosa del resultado, distinto para los docentes. Morales podía esperar al menos un 10.5% de ventaja, por lo tanto los resultados sugieren que la victoria de Morales puede explicarse por su desempeño electoral antes de que el conteo de votos se detuviera. La OEA emitió un comunicado señalando que los investigadores desconocen la falsificación de firmas en los puestos de votación y cómo los datos se desviaron a un servidor no autorizado por el Tribunal Supremo Electoral. Estos hombres fueron detenidos sin poder de un arma de fuego de juguete, supuestamente iban a cometer asaltos en la zona de los pozos. Estos dos jóvenes fueron denunciados la tarde de este viernes por vecinos de la zona del mercado Los Pozos de estar en posesión de un arma de fuego. Policías de la UPTOP lograron interceptar a estos sujetos cuando estaban en el interior del micro. La requisa efectivamente se encontró un arma de fuego en principio pareció un arma de fuego real el día posterior se pudo verificar que es un arma de fuego de aluminio el cual no supieron explicar el motivo por el cual estaban con ella por lo que se ha derivado a la FELCC para que investiguen cómo corresponde. El jefe de esta unidad operativa informó que pese a que el arma de fuego no sería real igual causa lesiones en el cuerpo. Una persona común de la calle no conoce la diferencia entre un arma real y un arma de juguete o un arma de aluminio que dispara perdigones por lo cual ya de por sí queda traumado y va a entregar todas sus pertenencias entonces por ese motivo es el cual hace presumir de que se iban a declarar ilícitos. Asimismo se informó que otros dos hombres fueron capturados anoche por policías de la UPTOP en inmediaciones del mercado La Ramada Al parecer estos habrían cometido asaltos en motocicletas con lo cual fueron derivados a la Fuerza Especial de Lucha contra el Crimen Habían cometido ya hechos similares o se habían atracado con motocicletas y armas de fuego y estaban planificando un posterior Drogas advirtió que ha encontrado indicios para afirmar que el narcotráfico logró infiltrarse en las Fuerzas de Seguridad de Venezuela y en las Fuerzas Armadas El más reciente informe publicado por la Junta para el Control de Estupefacientes de la ONU está basado en los grandes cargamentos de droga que han ingresado a Europa y Estados Unidos utilizando como puente según este informe a Colombia y Venezuela Hay indicios de que en la República Bolivariana de Venezuela los grupos delictivos han logrado infiltrarse en las Fuerzas de Seguridad gubernamentales y han creado una red informal conocida como el Cartel de los Soles para facilitar la entrada y salida de drogas ilegales En noviembre Inteligencia de Estados Unidos y Colombia detectaron comunicaciones entre el cartel mexicano Nueva Generación y el capitán de la aviación de Venezuela Gino Alfonso Garcés Vergara quien presuntamente recibía 250 mil dólares por autorizar la entrada de avionetas con drogas Otra grave denuncia provino de Juan del Carlos López quien desde Estados Unidos se identificó como el ex escolta de Diosdado Cabello Tanto López y el exdirector de Inteligencia Militar el general Hugo Carvajal han presentado las supuestas rutas usadas para el narcotráfico y las coordenadas de ubicación de las pistas clandestinas en Venezuela Por su parte Iván Simonovis Comisionado de Seguridad e Inteligencia designado por el presidente interino Juan Guaidó habló de la infiltración del narcotráfico El Banco Ganadero inauguró una nueva y moderna sucursal que apuesta por la eficiencia energética con la incorporación de paneles solares Hoy es un día especial para la familia del Banco Ganadero Estamos inaugurando una nueva oficina muy moderna que desde su inicio desde la fase de diseño de construcción y equipamiento ha implicado un esfuerzo los resultados una oficina espectacular Adicionalmente en esta oficina hemos considerado todo lo que es la eficiencia energética ¿Qué queremos decir con ello? En la parte superior de este edificio tenemos paneles solares para utilizar nuestra propia energía utilizarla de una manera inteligente alternadamente con lo que es la energía tradicional De esa manera estamos también haciendo una contribución importante a todo lo que es un medio ambiente que nuestros clientes serán muy bien atendidos ofreciéndoles las necesidades acorde a lo que ellos requieren Hemos llegado al final de Telepaís gracias por su compañía que tengan buenas noches Amigos más información con nosotros mañana en nuestra edición media con permiso y ... ... Y Gracias.